Vamos anunciando, ¿no? Antes de ir a la pausa, la situación del colesterol. A ver, ¿hay colesterol bueno? ¿Hay colesterol malo? Eso también yo me acabo de enterar, ¿no? Uy, usted tiene la idea de que, uy, tienes el colesterol alto. Y de pronto, te metes a la super dieta y dejas de lado toda aquella grasita, dejas de comer algunos. Hicimos, por ejemplo, la palta que te dicen que es súper grasosa. Es buenísima. La dejas de comer porque necesitas bajar los niveles de colesterol. Pero, ¿qué te parece, Luis, si vamos con una especialista? Vamos entonces con la nutricionista, por supuesto, que siempre nos acompaña, Carla Torres, para que nos pueda dar los detalles. Mira, yo no sé por qué, pero siempre me toca este lado. Este lado, ¿no? No sé, acá de los chicitos. De los chicitos, sí. Estoy en el lado equivocado, creo. Carla, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, de todas maneras, estamos arrancando el año, arranquemos el año haciéndonos esos chequeos. Muy bien. ¿Qué tal está nuestro colesterol? Muchas veces hemos escuchado, el colesterol no es bueno. Bueno, llegamos a tenerle cierta aversión al colesterol, pero el colesterol es una sustancia muy importante presente en nuestro organismo. Es una sustancia lipídica, grasa, presente en todas nuestras células. Pero sí, definitivamente hay dos tipos de colesterol. Un colesterol no saludable y un colesterol saludable. El bueno y el malo. El bueno y el malo para hacerlo más sencillo. Es muy importante que tengamos en cuenta que el colesterol saludable, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a proteger nuestras arterias de que no se peguen justamente esa grasita no saludable, ese colesterol malo. Entonces, nos da ese efecto protector, ese es el colesterol HDL o de alta densidad. Entonces, ahí lo van a identificar en sus chequeos, ¿no? ¿Y qué pasa con el colesterol no saludable? El colesterol no saludable, y si me gusta dar este ejemplo en la consulta, imagínense un lapicero. El lapicero, la tinta es nuestra sangre, ¿sí? Nuestra sangre. ¿Qué pasa cuando llegamos a consumir muchos productos grasos no saludables? Ese lapicero, esa tinta, esa sangre, se va a comenzar a llenar de esa grasita y va a comenzar a pegar. Esa viene a ser nuestra arteria. Se va a quedar en todo ese borde y un día va a tapar ese flujo sanguíneo. Esa tinta, si hacemos el ejemplo del lapicero. ¿Y qué va a pasar? Estamos expuestos a paros cardíacos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares también, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que hay dos tipos de colesterol y que necesitamos conseguir una alimentación saludable para tener un balance entre estos dos tipos de colesterol. Por ejemplo, las personas que tienen este colesterol malo, elevado, ¿qué es lo que se tienen que cortar así, de primera, y es no negociable? No negociable las grasas que ya tienen un proceso importante. Las frituras, cuidado con las frituras, las salchipapas, esta comida rápida. ¿Por qué? Porque al haber sido procesadas, llevarlas a un proceso, la grasa líquida a una grasa sólida, porque la encontramos, por ejemplo, los nuggets, las hamburguesas congeladas, vemos una grasita solidificada, ¿verdad? Esa grasita solidificada llega a ser una grasa trans. Y la grasa trans no es negociable, es la más dañina para la salud y llega a elevar estos niveles de colesterol malo. ¿Grasa trans, entonces? Las grasas trans. Hay otro tipo de grasita que podemos identificar de repente en los chicitos, en las galletas, y vemos su octobano grande que dice alto en grasas saturadas. Esta grasita también ha llevado un proceso y definitivamente hay dos tipos de productos que podemos ver que tienen grasas trans. Las que no llegan a ser nada beneficiosas para el organismo, las que ya son procesadas, los chicitos, las galletas, ciertos productos que vemos que tienen el octobano grande. Y nuestros lácteos, los lácteos son muy buenos, pero si hemos visto en las etiquetas también dicen alto en grasas saturadas. Estaba a punto de agarrar un chicitos, doctora, ya usted me ha cancelado. Vamos a mostrar una foto inmediata para que nos siga comentando más detalles sobre este tema. Sobre el tema de las grasas, a ver, vamos con esa foto que ha preparado nuestra producción. Ahí estamos viendo la foto, porque entiendo que es lo que una persona común, regular, puede hacer en la mezcla. Ahí lo tenemos, ¿no? La mayoría del fin de semana dice, ah, que adiós la dieta y tenemos hamburguesa, pizza, papa, pollo a la brasa. Los aros de cebolla. Los aros de cebolla y unos pancitos por ahí dulces. La doctora Carla ha visto esa foto y casi se ha desmayado, ¿eh? Casi se ha desmayado. No una dieta. El que yo confunda, sí, estoy llevando una dieta que me dura dos días, cinco días el verano, hace que yo por temporadas siga un patrón de alimentación y otras temporadas yo lo rompa totalmente. Y entendamos que la nutrición nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades, entre ellas el colesterol elevado, ¿no? Es muy importante que conozcamos esta información. Esa grasita que han mostrado es la no negociable. Una grasita que sí podemos negociar es nuestra grasita saturada que encontramos en los lácteos. Esta de acá. Los lácteos, por ejemplo, en la leche, por ejemplo, en el yogurt, por ejemplo, en mucho cuidado con la margarina. Margarina. La mantequilla sí llega a tener un poco más de grasita que podemos incluir en la alimentación. Eso sí, mantequilla. Pero en cantidades bajas, ¿sí? Siempre y cuando estemos dentro de un estado nutricional sano. Pero la margarina, la que vemos aquí, es la que justamente usan en esos quequitos, en esas galletas. Y esa margarina es justamente la que no es negociable tampoco. Entonces, el yogurt, el queso fresco, la leche, tenerlo de manera esporádica, ¿sí? Sobre todo cuando ya somos adultos. Doctora, y perdón. En épocas tempranas, sí, es muy necesario. Por ejemplo, en el desayuno, a veces uno acostumbra a comer su pan con mantequilla y mermelada, o su galletita con mantequilla y mermelada. ¿Puede ser o no? Que sea algo esporádico, pero que sea mantequilla. Mantequilla. Como lo has mencionado. Correcto. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Esporádico nuestros lácteos, que sí contienen algo de grasita saturada. ¿Qué otro alimento contiene grasas saturadas? Las carnes rojas. Ahí entra el chancho, ahí entra la carne de res. Entonces, lo mismo, no las quitamos, sin embargo, limitamos un poco su consumo. ¿La parrillita? La parrillita, el fin de semana. Cuidado. Esporádicamente, ¿a qué me refiero? Una vez al mes o cada 20. Todos los fines de semana. Porque cuando pregunto a la consulta... Porque es que la parrillita va con su chelito. Entonces, ¿o no? Esa combinación es explosiva. Pero es explosiva. Van juntas. Pero en estas épocas es muy usual, doctora. Es usual, por eso es un estilo de vida saludable. Yo mantengo mi alimentación saludable, desayuno, almuerzo, cena. Y por ahí, en algún momento, voy a tener alguna parrillita, una comida distinta. Ah, sí se puede. Y acompañado de qué punto muy importante nos ayuda a mejorar el colesterol, además de nuestra alimentación, la actividad física. Justo en la nota anterior, es lo mejor que hemos podido recomendar a los televidentes. La actividad física es una necesidad biológica. Correcto. El cuerpo lo necesita para justamente controlar estos niveles de colesterol y mantener un estilo de vida sano. Sí, perdón. El tiempo ya nos gana, pero para que nos mencione rapidito lo saludable. Finalmente, no olviden qué es lo que sí debemos incluir. La palta, en cantidades adecuadas, la palta, su contenido de omega 3, nos ayuda, tiene un efecto antiinflamatorio, nos ayuda a limpiar esas arterias de esa grasita que se ha ido pegando. Se ha ido pegando, junto con los pescados oscuros, el bonito, el jurel, la caballa, tan de temporada que está el bonito. Aprovechenlo. Rico en omega 3, efecto antiinflamatorio, baja el colesterol no saludable y sube el colesterol saludable. Frutas y verduras y mucha fibra. Ricas en esa cantidad de fibra que nos ayuda. El salvado de trigo, arroz integral, todos nuestros productos integrales, mucha fruta y verdura todos los días. En su forma más fresca, más natural, los 7 días de la semana lo mantendrán sano del colesterol elevado. Muchas gracias, doctora. La verdad es que yo me quedo con la reflexión. No es el hecho de hacer una dieta 2, 3 días, un mes. Es un cambio de vida progresivamente y hacerlo de manera responsable. Correcto. Bien, doctora Carla, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en Al Día. Vamos a cambiar de tema. Había una imagen que se ha estado ahí revelando en los últimos tiempos y que llamaba la atención.